Bueno, voy a explicar un segundo edificio que, cuando fue que se hizo ahora, es el segundo edificio del rey Alfonso XI, la dedicación de nuestros cuentos de la ciudad. La ciudad de Castilla, de la ciudad de la ciudad de Madrid, de la ciudad de Madrid, y de la ciudad de Madrid, y de la ciudad de Madrid, y de la ciudad de Madrid. Y de la ciudad de Madrid, 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 y de la ciudad de Madrid. 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 Y de la ciudad de Madrid.